Un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra, de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos. Bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor, de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros, 56 millones de hermanos indios, esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz, que aún arde todavía como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo, se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Y de ser así, que se sepa la verdad, la terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra, de cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad. No, 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 no. No, 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 no. Corta leña labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en fiel, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero. Patria, 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 madre, por la vida y la muerte, sangarás, por la carne y el alma, por el cielo y el mar, el azúcar, la sal, por el indio que espera, por el indio que espera, con la piel reseca la resurrección. Por el ave que va desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados, alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con el pico apuntando, con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños buscando hacia la libertad. Aquí los inocentes fueron desterrados, a la negra fosa de la eternidad. Aquí los torturados, los desarraigados, claman todavía por su ansiada paz. Y cada año que pasa, el 12 de octubre, con la voz dolida, vuelven a cantar, vuelven a cantar. Hacia la libertad.